Música El gobernador de Atlántico, José Antonio Cejebre, comentó sobre el Plan Nacional de Vivienda y Mitigación de Tierra para los Municipios del Departamento. Música El gobernador de Atlántico, José Antonio Cejabre, comentó sobre el plan Nacional de Vivienda y Mitigación de Tierra para los Municipios del Departamento. Música El gobernador de Atlántico, José Antonio Cejabre, comentó sobre el plan Nacional de Vivienda y Mitigación de Tierra para los Municipios del Departamento. Música 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 de otras personas, entonces ahí vemos un tema del modelo, hay un tema de dinero, ya el hotel está en operación deficitaria, hay un tema que necesariamente tenemos que revisar y es que no toda esa manzana puede estar afectada por conservación de patrimonio porque en la parte de atrás del hotel no tiene sentido y lo que dicen quienes conocen es que es necesario combinar la operación hotelera con una explotación comercial de las otras áreas, oficinas, otros negocios porque con la mera operación de un hotel de lujo que está por fuera de los estándares, porque ese es otro tema, son unas habitaciones cuyo tamaño ya no es el tamaño de los hoteles. El gobierno nacional está muy comprometido, la ministra Cecilia, la viceministra, hay en el plan de desarrollo un artículo que busca recursos para los pasivos laborales del hotel pero todos son unos procesos muy lentos y se lo dijimos, no estamos viendo que es por ahí la cosa. La SIC llega a varias ciudades del país con todos los servicios y asesorías de la entidad liderada directamente por el superintendente de Industria y Comercio y sus superintendentes delegados. Tenemos un programa de desbogotanización de la superintendencia y ese programa nos ha permitido desarrollar algo que denominamos la SIC móvil, que implica el traslado del superintendente de Industria y Comercio, de sus seis superintendentes delegados y de una buena cantidad de funciones de la entidad a hacer todo tipo de actividades en una región. En esta oportunidad Barranquilla y el Atlántico nos reunimos con la Cámara de Comercio, nos reunimos con las autoridades, con la ANDI, con FENALCO, con COTELCO, con Fundo Petróleo, con el Consejo Intergremial, con Pro Barranquilla, visitamos empresas emblemáticas, dictamos conferencias en las universidades, atendemos consumidores para acercar los temas de la libre competencia, de la protección de los consumidores y de la vida y la propiedad intelectual a todas las regiones del país. Inversiones importantes que le van a cambiar la cara a la ciudad, redundarán en mayores incentivos para la construcción de más obras de infraestructura inteligente, con tejido social. Lo que está ocurriendo hoy en el país, Barranquilla no es ajena, Barranquilla tiene una situación estratégica importante y tenemos inversiones en materia aeroportuaria, tenemos inversiones en la navegabilidad del río Magdalena, tenemos inversiones en el aeropuerto y tenemos inversiones también en materia de infraestructura vial de concesiones que también vienen ejecutándose y nuevos anuncios que hemos venido haciendo como la inversión de la cuarta generación de Cartagena-Barranquilla, que va a incluir una segunda circunvalar, la circunvalar de la prosperidad, así que estamos en un momento de oro. Anunció que con la vía de doble calzada, Cartagena-Barranquilla-Santa Marta, así como la vía de la cordialidad. El departamento va a quedar completamente comunicado en doble calzada hacia el interior del país y entre la región, de manera que nosotros estamos impulsando todas esas iniciativas privadas, esos recursos públicos para que nosotros podamos hacer los anuncios respectivos. Sobre la doble calzada Cartagena-Barranquilla, ¿qué debo contarles? Debo contarles que ya hemos venido avanzando lo que tanto hemos anunciado. Hemos anunciado que vamos a hacer 350 mil millones de pesos para 40 kilómetros. Ya tenemos los proyectos radicados, están en el Ministerio de Hacienda próximos a asignar los recursos en fiscales para que podamos nosotros anunciar esta importante ejecución de obras y los procesos respectivos. Con iniciativas privadas y una inversión estimada en 350 mil millones de pesos, la vía Parque Barranquilla-Santa Marta contará con tres viaductos que permitirán la conectividad entre los cuerpos de agua cercanos con el mar. Ya podemos pensar que es una realidad y que solamente lo que tenemos que hacer es impulsar nuestros procesos, impulsar esa iniciativa privada donde vamos a tener muy poco o cero recursos públicos invertidos. Estaríamos hablando de 64 kilómetros que incluyen tres viaductos. Tres viaductos que permiten la conectividad del río y del mar. En este momento se encuentra en una etapa muy temprana. Esperamos que nos presenten los estudios a prefactibilidad, que podamos aprobarla pronto y que podamos impulsarlo. Yo les había anunciado alguna vez un cronograma. Este cronograma lo estamos cumpliendo. ¿Eso qué quiere decir? Ya tenemos el concepto de parques nacionales, ya tenemos los convenios firmados con el departamento del Magdalena porque recordemos que es una concesión que en algún momento esta vía nacional se entregó al departamento del Magdalena y eso significa que nosotros ya estamos estudiando en la Agencia Nacional de Infraestructura las iniciativas privadas y con eso vamos a pasar a etapa de prefactibilidad muy pronto y tendremos en el año la viabilidad de estas inversiones. De manera que estamos atendiendo todos los frentes posibles que podamos hacer en materia de infraestructura de transporte para generarle competitividad, para generarle conectividad, para generarle desarrollo a la región Caribe y a Barranquilla. El programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles es la respuesta del banco a los impactos que está teniendo la rápida urbanización y los efectos de cambio climático sobre la calidad de vida de nuestras ciudades. Y además es un tema que en el banco lo vinculamos mucho a la competitividad de las ciudades y a la capacidad de las ciudades de poder atraer inversiones productivas, generar empleos productivos y reducir la brecha de inequidad social. En el caso de Colombia operamos el programa a través de nuestro socio FINDETER y de hecho el programa en Colombia es el programa más robusto que tenemos, tenemos ya 10 ciudades en el programa. Barranquilla curiosamente fue la primera ciudad del programa. En Barranquilla terminamos el plan de acción en mayo de 2013 y la verdad que volver a Barranquilla y ver ya que algunas de las cosas se están haciendo, por ejemplo todo el tema de la recuperación del Magdalena, el centro de convenciones, interesantísimo. Nosotros creemos que Barranquilla primero es una ciudad emergente, está creciendo muy por encima de la media nacional, tanto demográficamente como económicamente. Es una ciudad que precisa hacerle un poco frente a estos retos que le presenta la rápida urbanización y el cambio climático, pero que está además en un momento y en una ubicación súper interesante para poder realmente proyectarse hacia afuera como, digo yo, la ciudad, la capital comercial de Colombia. Primero el esfuerzo del programa es, como usted mencionó, integral. O sea, para nosotros la concepción de una ciudad no puede verse solamente a través de la movilidad o a través de las finanzas públicas o a través de la inseguridad. Todo está vinculado, todo está conectado. Por ejemplo, cuando ustedes terminen de rescatar ese paseo del río Magdalena y la ciudad pueda comenzar nuevamente a voltearse a ver al río, ahí van a tener temas de generación de empleos productivos, por eso va a traer gente, va a tener temas de plusvalías en el valor de su terreno, va a tener temas de inclusión social, o sea, la gente va a poder ir a caminar y a disfrutar de ese paseo, va a tener usted temas de movilidad que va a poder solucionar porque va a integrar entonces ciclovías y piatonabilidad. O sea, las acciones son integrales. En Barranquilla en concreto estamos trabajando a través de FinDeter, tenemos un préstamo con ellos, en todos los temas de casco histórico, estamos trabajando muy importante en este centro de monitoreo integral para todo lo que son las actividades de tránsito, seguridad y prevención de desastres, ¿no? Este tema con centros de cómputos, cámaras de televisión y monitores, ¿no? Estamos trabajando en el tema de los arroyos, ahí estamos también trabajando con otras instituciones, con Banco Mundial y con CAF, estamos trabajando en los temas de competitividad y los temas un poco también de fortalecer, como decía en la presentación, la capacidad institucional para poder hacerle frente a los desastres naturales. El BIDI en Colombia invierte muchísimo, Colombia es uno de los países de ingreso medio más importante para nosotros. Este préstamo en particular de que estoy hablando para Barranquilla es de 100 millones de dólares y es a través de FinDeter. ¡Gracias!